Hola, estamos muy contentos y agradecidos por que el equipo de Pisa Papeles ha elegido al Idol 4S como el mejor teléfono del show de Barcelona. Un nuevo compromiso y mucha energía para seguir mejorando nuestro portfolio. Esperamos que estos equipos lo puedan disfrutar en toda Latinoamérica y también en Chile. Alcatel, best in show, Idol 4, Idol 4, Idol 4. Sabíamos que me hubo con la verdad.